¿Qué es esto de la tecnología educativa deconstructiva disruptiva? Lo vamos a ver con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 1024. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que lunes a viernes sacamos contenido para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que están en los negocios, que ya están dueños de empresa, están trabajando para un negocio, para una empresa y que buscan que su marca, que su propuesta de valor sea visible a nivel digital. De esto se trata, ya saben, y hoy estamos un jueves más, 25 de agosto del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante con nuestro invitado. Ya saben que los martes y los jueves traemos invitados de alta categoría que nos aportan con sus experiencias, con su conocimiento, pues, para mejorar a la, digamos, a toda la audiencia y sobre todo hacer un buen networking, hacer un buen ambiente empresarial con mejora, con constante innovación, ¿no? Bueno, pero antes de entrarle, darle el paso a nuestro querido invitado, pues, ya saben ustedes, siempre, 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 hacerles la cordial invitación a todos aquellos profesionales que buscan captar o facturar siempre de manera constante a nuevos clientes, aquellos clientes que no vengan por referidos, que no vengan dentro de tus círculos cercanos, sino que buscas ampliar esa cartera de clientes si estás en ambientes B2B, pues, lo ideal es captar esos nuevos clientes, iniciar conversaciones comerciales a través de LinkedIn. Es una plataforma en la cual a nosotros nos encanta hacer networking, generar negocios y es lo que nosotros enseñamos y acompañamos a lo largo de 10 intensísimas semanas aquellos profesionales que buscan adquirir esas nuevas habilidades de comunicación, de liderazgo, de comercialización y lo pueden hacer a través de LinkedIn, ¿no? Así que echarle un vistazo, katiaman.com slash mentorías. Nuestras mentorías integrales son Leads for Sales, pero también tenemos varias mentorías que se adaptan a la realidad o a la situación de cada profesional o cada empresa. Así que echarle un vistazo. Y, bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y es que le vamos a dar la bienvenida al doctor Alfonso Ríos. Él nos acompaña desde México. Alfonso, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad de extender un poco más estas ideas acerca de la tecnología productiva, vamos a decirle, pero sí, como bien referiste, en realidad es de constructiva, disruptiva. Déjame platicarte un poquito, como antecedente, como contexto, cuál ha sido mi trayectoria de alguna forma. Mi trayectoria ha sido combinada entre lo profesional y lo académico. De formación académica, soy ingeniero en cibernética y ciencias de la computación por la Universidad de La Salle, aquí en la Ciudad de México. También tengo una especialidad en enseñanza superior, una maestría en ciencias de la administración, o lo que es un MBA. Sí, y posteriormente fui honrado con una beca del cien por ciento para estudiar un doctorado, un doctorado en educación, pensando en ese momento en que yo podía precisamente unir lo mejor de los mundos, tanto el empresarial como el académico. Sí, actualmente acabo de terminar también un postdoctorado en formación de investigadores y ahí voy. Creo que una de las primeras cosas que quisiera transmitir es que nunca se deja de aprender. Tal cual. Y sabes que nosotros profesamos también eso y nuevamente, gracias por estar aquí, Alfonso, y comentarnos esa trayectoria. Ya has mencionado algo súper importante, ¿no? Y es unir, por un lado, la parte profesional, donde estamos ya en el ambiente empresarial, donde se generan los negocios, donde realmente se aplica lo que se vio en la parte educativa, ¿no es cierto? Es tan importante estar en esta constante evolución, en este constante aprendizaje que ya lo has mencionado, y unir, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en la academia? ¿Cuáles son las nuevas metodologías técnicas, estudios, que aportan justamente a esa innovación dentro del ámbito empresarial? Y en base a ese contexto, mi querido Alfonso, me gustaría un poco ir desarrollando este esquema, que cuando yo lo vi me parecía un poco como un trabalenguas, pero ya nos dirás en el buen sentido, ¿no? Pero es como esta tecnología educativa que va enfocada a mejorar a esos profesionales, ¿por qué el concepto de deconstructiva y luego disruptiva? Que de pronto disruptiva suena un poco más conocido por el medio, pero deconstructiva, ¿a qué se refiere? Excelente pregunta. Desde 1985 comencé a dar clase, por aquel entonces un lenguaje viejísimo llamado Basic, Cobol, etcétera, etcétera. Desde ese entonces me dediqué también a trabajar en empresa, ¿sí? Más o menos lo que yo hacía era tomar lo que yo aprendía en las empresas y llevarlo al salón de clases con los alumnos. Una primera experiencia muy rápida. Cuando empezaron a entrar las primeras computadoras, lo primero que se pensó fue en una automatización para ahorrar gente o para ahorrar recursos. Y empecé a encontrar problemas con las empresas y a la fecha, donde la tecnología no está bien incorporada, ¿sí? O la tecnología tiene problemas de entendimiento. Y como después se lo decía yo siempre a mis alumnos, y se los digo en las situaciones de ingeniería de software o analizando sistemas o gestión de centros de datos, pues el 10% de la tecnología podríamos decir que los problemas se originan por hardware. Compras una tarjeta nueva, haces un sustituto de equipo, etcétera, etcétera. De hecho, ahorita precisamente acabo de concretar un levantamiento tecnológico para uno de mis clientes, ¿sí? O sea, bueno, pues el problema no es en sí cambiar una tarjeta, 10% hardware. Luego, 20% software, porque sí, puede estar fallando porque pusiste mal un antivirus, porque el software no está con el licenciamiento, porque tal vez a lo mejor el software no es lo que tú requerías. Pero, Katia, de veras, el restante 60, 70% es gente, es entender a la gente, es capacitar a la gente, es trabajar con la gente. Uno de los conflictos que luego tenemos nosotros como desarrolladores es que creamos unas superherramientas o creamos unas supercomputadoras, etcétera, etcétera, y el usuario. En el caso ahorita en el que vengo ahorita trabajando, precisamente, un equipo de desarrolladores Fullstack desarrolló o generó una aplicación muy bien, muy buena, integral, con Big Data, ciencia de datos, etcétera. Y ahora que me entrevisté con el usuario, pues simplemente no le entiende. Y no le entiende porque le falta capacitación. Y no te estoy hablando de un nivel académico que si tienen escuela primaria o tienen escuela secundaria o ya tienen cierto grado de especialidad. No, 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 no. Es que el sistema no fue hecho o no se aplicó directamente hacia lo que el usuario necesitaba y quería entender. Voy entonces. ¿Qué significa deconstructivo? Deconstructivo es un término usado en la educación para que después del constructivismo, el cognitivismo, el conductismo, etcétera, el constructivismo, de ahí surge el deconstructivismo. No, significa tomar lo que ya construiste y adaptarlo o hacerle mejoras o hacer una transición hacia lo que necesitas realmente. Voy a poner un ejemplo de deconstructivismo que a lo mejor nos puede dejar más claros. En la película Toy Story había un muchachito con una camiseta con calavera y era el aparentemente malo y todo el mundo le tenía miedo para los juguetes, tenían mucho miedo para conocerlo, etcétera, porque hacía cosas terribles. Cuando Woody y Buzz Lightyear entran a su recámara, encuentran que él deconstruyó los juguetes, ¿sí me explico? Y era un carrito con una mano arriba, por ejemplo, o era un monstruo con una carita de pato. Eran sus ideas deconstructivas, ¿sí me explico? Él ya había encontrado una construcción en los juguetes, para qué servían, cómo se aplicaban, etcétera. Pero él decide quitar partes y complementarlas con otras partes para deconstruir cosas nuevas. Y lo disruptivo, como bien dijiste, Katia, se trata de romper. Se trata, es un término mucho más conocido ahorita, dentro del ámbito inclusive de los negocios. Hay que romper ciertas reglas, ¿no? Le decía yo aquí a la gente que estaba yo, al cliente que estaba ahorita yo visitando, me decían, doctor, ¿es que usted vino? Sí, porque a mí también me gusta romper ciertas reglas, ¿sí me explico? Entonces, vamos a romper, romper no en el sentido despectivo o en el sentido malo, sino en el sentido de construir y hacer una disrupción de lo que podemos mejorar. En el caso ahorita que te estoy escuchando, obviamente, la relación de negocios, o simplemente el sistema, o una computadora diferente, hacer algo diferente. Y para fortuna o para desgracia, pues esa ha sido mi trayectoria. Y esto viene dentro de mi tesis doctoral, precisamente, después de un estudio, desde 1985, que vengo trabajando en empresa, trabajando con gente de licenciatura, con gente de posgrado, comencé en lo que se llama aquí en México la escuela preparatoria, pero es lo que voy avanzando y avanzando y avanzando y realimentando hasta que llegué a este último, hasta esta teoría que le llamo el paradigma deconstructivo EMA. Paradigma educativo EMA. Ahora, Alfonso, es muy interesante y me gustó muchísimo ese ejemplo que pusiste de Toy Story. Con eso se aterriza muy bien lo que significaría la deconstrucción, es decir, volver a construir con otro enfoque. Ahora, uniendo esa deconstrucción con la disrupción y aplicando de manera, digamos, práctica, volviendo a ser un tema disruptivo, a cambiar las cosas, a salirnos de la caja para, dentro de los negocios, tú sabes, nosotros estamos enfocados en los negocios. ¿Tienes algún ejemplo en los cuales se ha aplicado de manera efectiva esta teoría de la deconstrucción disruptiva en algún ámbito en el sector donde efectivamente se salió con algo de pronto muy salido de la cabeza, muy loco, y que se volvió a reconstruir o algo que un paradigma, algo que ya estaba hecho, y que, pues, con estos cambios, con esta volver a construir, pues, se generó más ventas, se generó mejoras de procesos, algo que en realidad, digamos, bueno, parte de este ejemplo para que me motive como empresario a tomar en cuenta esto y aplicar estas nuevas, digamos, técnicas que podríamos hacer para una mejora continua. Muy bien. Mira, generalmente me he dedicado principalmente a mejorar procesos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pienso que, por ende, se mejoran las ventas. Si yo logro un proceso de negocio en menor tiempo o con menores recursos, puedo ofrecer un producto probablemente más económico, más rápido y más confiable, ¿sí? Sí. Entonces, dentro de EMA, por ejemplo, y en las empresas en las que he podido participar, hay tres teorías. La primera es la teoría Tesla. ¿Qué significa Tesla? Bueno, es un acrónimo a Tesla, al gran inventor de aquel tiempo que junto con Edison hizo maravillas, etcétera. Y significa que la gente que no sabe de negocios o que está empezando con los negocios debe considerar cinco aspectos en un proyecto de tecnología. El técnico, el económico, el social, el legal y el ecosófico. ¿Qué significa el ecosófico? Que sea como en el caso de las mascarillas de los aviones. Que primero me convenza a mí o que primero yo use la mascarilla, luego la uso con el de al lado o convenzo al de al lado y después convenzo a una comunidad. Porque los proyectos, además de vender, deben de tener un impacto social, un impacto ecosófico. La segunda teoría se llama distorsión tecnológica en el ambiente. ¿Qué significa? Cuando yo trato de hacer negocio, cuando yo trato de vender, no es solamente vender el equipo o la impresora, o vender el tomógrafo, o vender el dispositivo sensor para la caldera, etcétera, etcétera. Se trata de ver qué distorsión tecnológica hay refiriéndome, a qué puede más pasar, a quién estoy afectando. ¿Sí me explicó? La distorsión tecnológica en el ambiente es ver los efectos colaterales que muchas veces cuando yo compro, por ejemplo, un automóvil, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el efecto colateral? Pues que me van a aumentar a lo mejor los gastos de gasolina, ¿sí? ¿Cuál es el efecto colateral si yo compro a lo mejor una computadora? Ahora voy a volver al ejemplo de la computadora. Ah, bueno, el efecto colateral puede ser que también necesito licencias para lo que quiero y necesito comprar una impresora. Y la tercera teoría, además de la distorsión tecnológica en el aula y Tesla, ¿sí? Es la gestión de la transformación digital. Que vuelvo a mi ejemplo del principio, en las empresas en las que he estado de repente diciendo, ok, mira, compramos cinco computadoras, compramos unas tres impresoras y ya todo va a funcionar. No, a ver, espérame tantito. Tiene que haber todo un proceso de transición, un proceso de gestión en transformación digital. Y hago especial énfasis en transformación digital porque es lo que también ahorita se está dando mucho. ¿Cómo transformarlo digitalmente hacia el uso de tecnologías o hacia el uso de conceptos como Big Data, hacia el uso de conceptos como la ciencia de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los ejemplos principalmente yo me enfocaría con aquellos clientes que en algún momento quieren incrementar sus ventas, pero siento en lo particular que primero tienen que aventar una deconstrucción disruptiva en sus procesos para poder entonces empezar a mejorar y a presentar mejores productos y por ende, siento yo, dar mejores ventas. Cuando nosotros hablamos de que, claro, debemos pensar casa adentro primero, como tú bien mencionas, ¿no? Esa deconstrucción de procesos, es decir, cómo yo optimizo, cómo me apalanco de esa transformación digital, no solo enfocada en el software, en el hardware, sino también en esa cultura, cómo lo vive mi gente internamente para luego, pues, generar un ambiente, bueno, primero positivo, hacer este proceso de transformación digital de manera ordenada y al final llevar con un producto que empate, ¿no? Cómo asegurar que todo este proceso que yo pueda hacer, al final volque en que sea aceptado en el mercado, ¿no? Es decir, ese famoso Product Market Feed, es decir, esto nuevo que estoy haciendo o esto que estoy deconstruyendo, ya sea mi producto o mi servicio, esos procesos que estoy haciendo internamente, tenga el éxito deseado, porque no necesariamente, todos los, y tú lo mencionaste también, no todos los cambios que se hace, incluso implementando la última tecnología, al final del día son aceptados tanto por el cliente interno como el cliente externo dentro de las empresas. Exactamente. Bueno, primero vamos a decir, como dice por ahí una película que se llama Meet Joe Black, lo único seguro en esta vida son la muerte y los impuestos. Y dicen los americanos, death and taxes, ¿sí? Hay que ser real, hay que ser, diría yo, claro, directo y transparente, como alguna vez platicaba yo con una exalumna, ¿sí? Me decías que hay que ser claro, directo y transparente, ¿sí? A lo mejor puede ser un poco difícil, porque de repente dices, es que este cliente, yo lo quiero para mí, etcétera, etcétera. Pero si yo no pierdo el foco de ser claro, directo y transparente, creo que es un muy buen inicio para empezar el negocio, ¿sí? Para que la gente o el cliente en este caso te empiece a dar su información y empiece a dar recursos. Y vuelvo a insistir, ahorita, por ejemplo, con este cliente quise ir yo directamente, por decir algo, ¿no? Y entonces cuando llegan me dicen, doctor, vino usted, sí, te quise conocer a ti primero y quiero que tú me hagas el recorrido. Y nos tardamos X cantidad de tiempo en organizarnos, pero quiero reconocerlo. Y después, en algún momento, obviamente, voy con una gente, con una persona que está aprendiendo cómo hacer esto y sobre la práctica. También vi, por ejemplo, en algunos casos veo que el proyecto es demasiado grande. Hay que partirlo. Hay que partirlo en metas. Hay que utilizar, por ejemplo, un scrum, por decir algo, para trabajar ciclos. Pero definir bien esos ciclos. Oye, a ver, mira, dependemos, vamos a hacerlo en siete ciclos, por decir algo. En este primer ciclo yo te puedo hacer este diagnóstico o te puedo empezar a presentar estos resultados. Luego, aquí puedo hacerte una experimentación de campo, por ejemplo, en el segundo ciclo, para ver cómo trabaja la gente y cómo puede aceptar la gente este nuevo servicio, este nuevo producto. Tercer ciclo, por ejemplo, podemos hacer una realimentación de si le gustó, no le gustó, como qué pensaban, etcétera, etcétera. Y de ahí, hacia el cuarto ciclo, donde ya sería la primera implementación. Y como dice una vieja ley de la mercadotecnia, si entró la primera vez, perfecto. Pero lo importante es que entré la segunda. Y si entra la tercera, ya hicimos un hábito en el cliente, ¿no? Creo que mucho de lo que yo podría recomendar, entonces, es ganarse, ganarse a la gente, la confianza de la gente, la confianza del cliente. Perdón que lo diga de esa manera tan abrupta o tan cruda. No es solamente llegar, vender y se acabó, ¿sí? Que era lo que también pasaba mucho con los sistemas. Ah, pero ya te vendo el software, adiós. Fírmeme y ya pagamos, ¿no? A ver, hay toda una serie de servicios, hay toda una serie de relación que muchas veces la gente menosprecia para seguir adelante con los clientes, ¿sí? No solamente el producto. El producto puede ser el punto de lanza. Es más, por ahí hay una empresa de software enorme que al menos en México hizo la estrategia de te regalo el hardware, no hay problema, te regalo el software. Lo que quiero es que me des, que te pueda yo dar el servicio, que me des el privilegio de yo darte el servicio. Y ahí la lleva. Y a lo largo de X periodo de tiempo recupera lo que invirtió en hardware y lo que invirtió en software, por ejemplo. Eso es lo que yo he visto también al nivel de negocios. Y es lo que he hecho. Con algunos clientes tengo lo que le llaman un contrato de tranquilidad mutua. Donde le digo, a ver, tú sigas siendo tu chamba. Así decimos en México. Tú sigas siendo tu trabajo, ¿sí? Yo me voy a encargar por lo mismo de tenerte bien en sistemas, en red, en computadoras, en mantenimiento, en ciberseguridad, etcétera, etcétera. O sea, tú tranquilo, tú simplemente cada periodo de tiempo vamos revisando tus metas, vamos revisando lo que estás haciendo y me vas, obviamente, me vas liquidando el producto o el servicio que yo te voy haciendo, ¿no? Sería más o menos esa es mi experiencia profesional y académica, porque incluso lo aplico con los alumnos, ¿no? Tanto que tengo 36 años con alumnos haciendo esto, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Buscar lo que pasa, digamos, en teoría, pero llevarla a la práctica y nos quedamos con eso que tú mencionabas, ¿no? El generar esta confianza, el buscar tener una relación a largo plazo y, claro, ahí cuando te enfocas en realidad el bienestar de ese cliente, pues vas a conseguir estas relaciones en dar algo incluso gratis al inicio con el afán de construir esa relación y efectivamente ver cómo tú le aportas valor en ese proceso. Mi querido Alfonso, estamos por terminar. Mar, palabras finales tuyas, ¿dónde te podemos encontrar? Y si hay algún tema que quieras para finalizar. Nada más que esto es un juego de ganar-ganar. Yo creo que también el pensamiento debe ser ese. Es un juego de ganar-ganar, como se lo digo a mi gente, como se lo digo a los clientes, etcétera, ¿no? Palabras finales, pues, hacer todo lo posible por estar en un mundo mejor, ¿no? De alguna forma dicho. Y a mí me encuentran en una cuenta de correo alfrios15 arroba gmail.com O también, precisamente, estoy en LinkedIn y estoy en Facebook, donde en algún momento subo algunas cosas, ahí me pueden tener en contacto y con todo gusto de poder ayudar entre todos a hacer un mundo mejor. Y con eso nos quedamos, con hacer un mundo mejor a través de lo que sabemos bien hacer. Mi querido Alfonso, darte las gracias y dar las gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Si están ya en los podcatchers, en cualquiera que sea su favorito, por favor, dejar sus valoraciones, sus recomendaciones de cinco estrellas para que el podcast siga creciendo. No se olviden de compartir. Si este contenido, justamente, saben que a alguien, a ese conocido, a ese amigo, les sirve, pues, compartirlo es completamente gratuito. Con eso, como decía Alfonso, buscamos construir un mundo mejor en los negocios, en la educación. Y, pues, nada, con esto nos despedimos. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del videoblog de Kami. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.